Andale, chequen a ver de qué y de qué tal. Vamos a comprar paletas. A ver, vamos a mirar de cuánto trae. Paletas, conos, papas doradas, tostitos, chorritos, doritos. No, pero las paletas vas a escoger allá de sabores porque traen muchos sabores. ¿Cuántas? ¿Quieren el muestro grandes y chiquitas? ¿Cuántas? ¿Cuántas traen? Es que nos gustan de las chiquitas. ¿Cuántas piezas traen por bolsa? Treinta. Ah, pues entonces... Treinta, pero pues variadas. Sí, pues nos va a poner surtidas. Pero ¿cuántas vamos? Rosita, ¿cuántas te vas a comer? Tengo, mire, las divido en leche y agua. Y nada más ahorita traigo de mango con chamoy y limón con chamoy. De agua con chamoy. Y ya de esta misma de agua traigo de guanábana, guayaba, limón, arrayal y fresa de agua. ¿Y de leche qué sabores? Arríbate, mamá. Fresas con crema. Mira, esas están riquísimas, las de fresas con crema. Chocolate, 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 chocolate. ¿Cappuccino? ¿Cappuccino? Ay, el de queso mora está bien rico, ¿eh? El de queso mora también está riquísimo. Pues, sí, mi amor, vamos a pedir. De varias, porque vamos a pedir por bolsa, para que te ponga una bolsota. Aquí, en las tardes, siempre pasan vendiendo diferentes cosas. Como ahorita pasó, él es el que pasó primero y luego después llega el que vende el pan y luego llega el que vende elotes. Así es de que aquí, por esta calle, pasan diferentes personas que venden cosas. Pues, ahorita nos va a tocar probar estas paletas que dicen que están bien deliciosas. Sí, cae ese. Están bien económicas las paletas. Y aquí está todo lo que venden. Ah, dos cincuenta las paletas, chicha. O tres por seis. De limón, chamoy, fresas con crema, galleta, arroz, chocolate, queso mora, mango con chamoy, choco chips, choco chispas, guanábana, coco, de variedad tienen aquí. ¿De cuál vas a comer, mami? Chacala. A ver, vamos a ver aquí. Ya tienen preparada una bolsa. Seis sabores diferentes. ¿Esta de qué será? ¿Es la de café? Ah, yo quiero de café. Queso mora, fresas con crema, cappuccino, galleta. Ay, miren nada malo que nos vamos a comer. Deliciosas que dicen que están. Ay, van a comer un pico paletas. ¿Y estas quién nos pidió esto? ¿Son paletas? Sí, no, es que son de vainilla con nuez. ¿Cuál es la de chocolate? Chocolate, la oscura. ¿Esta? Mira, déjale, le doy una de acá. Ah, ya te van a dar a otra, mami, córrele. Esto es de arroz. Por allá trae variedad de paletas, miren nada más. Estas están riquísimas. Estas de las de campana que traen de nuez. Ay, están muy ricas también. ¿Estas? Sí. Y estas tienen coco. Es vainilla con chocolate y coco. Chocolate y coco. Mmm, mmm. A ver, aquí están otras 30 paletas más. De limón son las de aquí abajo. ¿Tienes otra bolsita de esas? Sí, hijo, trae otra bolsita. Hay que guardar estas para adentro. Se sienta. Arroz con leche. Yo voy a probar la de café. ¿O cómo? Para no dormir. Para puchino. Para puchino, sí, esa. A mí me gustan esas. ¿Para no dormir? No, sí, duermo. ¿Esta de qué es? ¿De pepino? Esta. Limón con chamoy. ¿Cuántas paletas agarraste? Tres bolsas. ¿De cuántas? De 30. De 30. 90 paletas. A ver, vamos a ver. Pero le completaron de las paletas con las que agarraron aparte. Sí las está contando. Nada más fue una. Ah, sí, bueno. Yo le digo porque para que no a rato salgamos con que le debemos. Oh, sí. La que agarró Rosy. Ah, ella la agarró de la bolsa. Ajá, Rosy agarró de acá. 167. 167 por 90 paletas. No más. Más de 90, sí es cierto. Yo no sé. Usted dijo que ahí estaba, ahí estaba la del dinero. Ya ven, yo no traigo cambio. Yo traigo 15 pesos. Bien barato, bien barato. Se da con 15, denle el billete de aquí. No traigo 15 pesos. Dije, no se traigo cambio. Bendito Dios trae dinero. Hay que darle. Desde temprano está vendiendo. Sí. No, esta ya sabe cuántas vueltas da ya con las paletas. Sí vende muy bien. Le voy a dar puro cambio. ¿Usted las hace en la casa, esas paletitas chiquitas? Mis tíos. Son caseras. Paletas caseras. Riquísimas. Una de coco y un bolillo. Vamos. Oh, de filón. Para que lo prueben. Para probarlos. Ahí prueban ese y ahí prueban esos y aquí más. No, a ellas les falta probar las otras. Y ahorita probamos estas también las otras. A mí me he hecho más de la garganta. Ah. No, al contrario. Que tenga otra la puerta. Sí, gracias. Dios le bendiga. Le he hecho un grito. Bueno, ahora sí. Después de que compramos las paletas, yo voy a probar esta que es de café. A ver cómo sabe esta de café. Está riquísima. Bien rica que está esta. Acá está mi sobrino Beto. A ver si está comiendo un boli. Beto. ¿Tu boli de qué es? ¿También es de café tu boli? Sí. Está bien rica esta paleta. Está riquísima esta paleta. Y todavía me falta pues que probar las demás. Compramos. Bueno, más bien. Mi coñada compró 90 paletas de diferentes sabores. Así es de que todas las tenemos que probar. Salimos a caminar para mirar cómo es por aquí. Y ahorita vamos a otra casa. Ya tuvimos que cruzar la calle de allá y ya vamos caminando para allá. Ahorita en la tarde salen muchas personas a caminar porque empiezan a poner puestos de cosas. Y ahorita les voy a enseñar cómo se miran, cómo empiezan a poner ya los puestos. Ya en las tardes como que empieza a salir más la gente en las tardes. Por allá está un puesto ya de... es de fruta, el puesto que está por allá. Pero ahorita vamos caminando por aquí para ir allá a la calle de abajo. ¿Dónde está la otra casa de mi coñada? Ya va Rosy ya. Rosita en primera línea. Allá anda el panadero. Ya lo escuché. Oigan, escuchen. A veces se escucha cómo dice panadero. ¿Dónde está el panadero? ¿Dónde anda? Por allá no está. Yo creo que está por acá. Oh, sí, por allá va. Aquella, aquella mintén que va. Allá es el panadero. Rosy, espérate mami, ya está a un lado. Rosy, vete por una orillita. Ahí está el pan. ¿Ese es el que pasó ayer por la casa de Marta? Bueno, yo creo que este es otro. Que el que no sale se queda sin pan para comer. Ese es el señor que vende el pan. Y para allá abajo se mira la ciudad. Bueno, pero nosotros seguimos caminando porque vamos para acá. Rosy, ¿cómo vas? Aquí vamos llegando. Ya veo allá que está un puesto de algo también. Tienen, ¿qué? Parecen papas. Y churros. Ahí está una zapatería. Venden tenis y de diferentes zapatos. Ay, no nos va a tocar. Oh, sí, mira. Oh, qué chiquito. Ahorita vamos a ir para allá. Después, cuando ya vengamos de regreso. No, allí vive. ¿Dónde están esas personas? No, aquí lo puedo sacar. ¿Es aquí? Oh, el árbol ese. Sí parece la hoja. Ahorita que es así de bajada no nos cansamos. De bajada no nos cansamos tanto, pero de subida, de subida sí nos vamos a cansar. Bueno, y ahora sí llegamos a donde vamos a llegar. Ya vamos de subida. Ahora sí está más cansado. Y no dejamos que suba por ahí nosotros ahí que no podemos caminar. Bueno, ahora vamos a salir por otro lado. Ahora sí les voy a poder enseñar los puestos donde está comida. Miren cómo se mira para abajo. Aquí hay puestos por todas partes. Ahí está un puesto, creo que es de tacos. Aquí estamos llegando a otro lugar. Una tienda donde venden comida para mascotas. Y por aquí venden, ¿qué venden? Elotes. Esto es donde venden fruta y elotes. Ricos, biónicos, vengan ahí. Y ahora sí ya casi vamos a llegar otra vez para atrás. Sí me canse en esta subida. Un poquito. Pero está bonito salir a caminar así en las tardes para afuera. Y este es el señor que vende el pan. Ya llegó el pan rico y sabroso y de muy buena calidad de la panadería a la puerta de su casa. Ya llegó el pan. Le traemos cochitas, empanadas, rieles, galletitas. Una gran variedad de pan para que venga y escoja su pan. Ya llegó el pan. Ya llegó el pan rico y sabroso y de muy buena calidad de la panadería a la puerta de su casa. Ya llegó el pan. Le traemos cochitas, empanadas. Le traemos cochitas, empanadas. Ay, ya vengo bien cansada. Allá está otro puesto. ¿De qué es allá, Beto? ¿De churros? ¿Papas? ¿Duros? Muy buena calidad de la panadería a la puerta de su casa. Ahora sí, ya se hizo de noche. Y desde acá arriba vean cómo se mira la ciudad de Guadalajara. Desde aquí arriba de la azotea estoy mirando toda la ciudad. Qué bonito se mira. Y pues compartiendo también con ustedes para que puedan mirar qué hermosura se mira. Bueno y ahora sí, con esta hermosa imagen de noche, cómo se mira. Los dejo, me despido de ustedes y ya será hasta el próximo video que nuevamente nos estaremos mirando. Buenas noches, gracias por mirar mis videos. Bendiciones, que pasen buenas noches o buen día o buena tarde.